El IBE recupera los 8.300 puntos después de tres jornadas consecutivas en verde en las que ha conseguido avanzar un 2,5%. Los últimos avances se han llevado al ser activo a cotizar en máximos mensuales y, según apuntan los expertos de Bolsa Manía, tiene posibilidad de alcanzar los anuales, situados en los 8.440 puntos. La jornada ha estado marcada por los resultados empresariales, con Telefónica como gran protagonista. La operadora ha ganado 1.582 millones en 2020. Otras cuentas que se han conocido son las de eTrims o Supermercados Día. Otros valores que han centrado la atención del mercado han sido Solaria, que ha cerrado la financiación para un proyecto a Inditex, que está trayendo el interés de los inversores en valores cíclicos. Mientras tanto, al otro lado de la Atlántica han vuelto los números rojos y los principales índices de Wall Street caen cerca del 1% al cierre del mercado europeo. Las caídas se producen tras el cierre alcista del miércoles. El Dow Jones llegó a marcar un nuevo máximo histórico por encima de los 32.000 puntos. El Dow Jones El Dow Jones El Dow Jones El Dow Jones